Aquí podemos ver que hay un ají de una variedad de color rojo, Maris, este ají. ¿Cómo se llama este ají, Maris? ¿Sabes, Salah? ¿Cómo se llama este ají? ¿Páprica? Ahí está, aquí hay un ají páprica. ¿Y esto para qué sirve? Ah, también entra. Y esto tiene que secarse, así es, normal. O sea, en bolido lo usan. ¿Y así si te lo llevas así antes de que seque? Ah, también. Pero para que lo uses, o sea, hasta que seque, no... No, digamos, este... No tienes que dejar de usarlo. Sí, sí, ahorita voy acá. Estamos grabando, queridos amigos. Después de un duro golpe que hemos tenido internamente, estamos volviendo. Para nuestro canal de YouTube, aquí estamos... Grabando, ¿eh? Estamos volviendo, amigos. Volvemos con el canal nuevamente, retomamos con fuerza. Este ají, páprica, nos comenta la Mari. Ahí está, vean, amigos. Ah, eso creo que está hasta arriba. Cinco hectáreas, amigos. Cinco. Y hasta seis hectáreas puede ser. Está dando ya la frontera con el estadio aquí de Loza. El estadio se encuentra ahí donde están esos árboles de casuarina. Y a la mano izquierda también pueden ver que está el colegio acá de Loza. Ya, el colegio El Sol de Loza. Aquí, queridos amigos, grabando por a cada uno de ustedes. El ají, páprica, aquí, en el centro poblado de Loza.